Y, grabando los videos Que comienza la música, cariño La música, amor, sabía Que sea bien, que sea un buen Un amorcito, eso que quiero Que sea bonito, que no es sincero Que a mí me gusta, mi mal recuerdo Me necesito, aquí a mi lado Me sigo mal, y que me quieras Que le doy a mi vida eterna ¿A dónde está con la escala, mi cariño? ¿A dónde está? ¿A dónde se esconde mi amorcito? ¿A dónde está? ¿Que no manda un rey un besito? ¿A dónde está? ¿A dónde está? ¿A dónde está? ¿Qué no manda un besito? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!